La gente no nos ha entrado al balón, pero creo que el equipo está bien, en este momento esto se va a pasar. Finalmente comienza lo que estaban buscando, ¿no? El tema de la Liga de Campeones de la CONCACAF. ¿Qué han tenido del Guatatoya? ¿Qué saben de ello? Hablaba muy poco, ¿no? Creo que es uno de los equipos que me acabo de hablar desde el país. Pero no sabemos mucho, mucho. Steven, estamos en vivo para las noticias aquí en Televisa del Baquillo. ¿Qué decirle a la gente ahora que ya comienza esta etapa de la Liga de Campeones de la CONCACAF? Bueno, que estamos muy contentos de iniciar este nuevo proyecto otra vez, este torneo. Y que vamos a dar todo por el todo para hacer un gran torneo, una gran CONCACAF. Y poder llegar a la final y ganar el título, porque es algo que me ha buscado mucho tiempo. Es el objetivo que se han planteado desde hace ya tiempo, ¿no? Desde que tú llegaste por acá se habla de este tema. Sí, sí. Así. Como dice, está la derecha de nosotros y esperamos hacer un buen torneo, como te digo, y ganar el torneo. Bueno, es octavos de final, es partido de ida. ¿Cuál sería el resultado ideal, Steven, para llegar con mayor tranquilidad a casa? No, nosotros vamos a ir a buscar el partido, tratar de ganarlo. O sea, por la felicidad del marcador, pero tratar de venir con una ventaja importante. Están viajando ya ahorita, pero las bajas que tuvieron apenas el domingo, Tessi y Ángel, siguen afectando esa parte. Sí, son jugadores bastante importantes para este equipo. Esperemos que pronto puedan estar nuevamente con el equipo. Gracias, Steven. Nos vemos. Así es. Bueno, ahí estuvieron las palabras de Steven Barreiro, jugador colombiano. Por supuesto, defensa central del conjunto Esmeralda. Acompáñenos a ver cómo abordan justamente en estos momentos los jugadores verdiblancos para su compromiso ante el Guastatoya en la capital guatemalteca. En estos momentos el conjunto Esmeralda está realizando su salida para volar en unos minutos más hacia la capital guatemalteca. Steven Barreiro destacaba su intención de poder tener un buen desenvolvimiento y hacer un buen papel, por supuesto, tener un buen partido en la cancha de comunicaciones de Guatemala. Se estará dando prácticamente un compromiso muy importante para la fiera tomando en cuenta que hay una espinita clavada, como ustedes saben, en este torneo internacional. Estamos a la espera de que algún otro jugador aparezca aquí y a borde el autobús. Pero bueno, destacando y parafraseando un poco las palabras de Steven Barreiro que ya nos... Ya lo escuchaban hace algunos minutos. Aquí vienen algunos jugadores. Vamos a ver si podemos abordar a Federico Martínez. Bueno, muy breve Federico Martínez, quien va a abordar el autobús. Estamos prácticamente con un discurso muy breve, con su intención, por supuesto, de tener una buena participación también a partir de este miércoles en territorio centroamericano. Son dos autobuses, como ustedes se pueden dar cuenta, los que están instalados y ya esperando a que los jugadores del primer equipo aborden. Aquí vienen este que está afuera sobre el bulevar Adolfo López Mateos y este otro acá adentro que está ya a punto de partir. Aquí marcha la mayoría de jugadores del primer equipo y parten en estos momentos hacia la ciudad de Guatemala. Ojalá que puedan dar con un buen resultado. Sabemos que ante Pumas la expulsión justamente de Federico Martínez influyó demasiado. Fue otro equipo para el complemento. Y bueno, pues se han sumado lamentablemente para la causa verde y blanca dos descalabros. Primero ante Cursa Azula hace una semana y el pasado domingo ante Pumas. Y van con toda la intención de cobrarle los platos rotos, como se dice, al Guastatoya de Guatemala. Vamos a ver si el conjunto verde y blanco puede sacarse la espina. Ahí está el momento en donde sale el primer equipo, el primer autobús. Vamos a seguirlo para acá. E inmediatamente después justamente le seguirá este segundo autobús que está aquí detrás de ellos. Ahí está la salida en estos momentos. El Club León se traslada al aeropuerto. Van a estar viajando prácticamente en calidad de vuelo privado hacia Guatemala para enfrentar el próximo miércoles. Reitero, al Guastatoya. Esta ha sido la transmisión desde la salida del conjunto León, en este hotel de concentración aquí en el Boulevard López Mateos de Los Verdes hacia Guatemala. Que tengan todos excelente mañana de martes.